La Policía de Hidrocarburos en asocio con funcionarios de Ecopetrol adelantó jornada de prevención del delito de hurto de combustible. En este caso estamos dando charlas en temas de apoderamiento de hidrocarburos, temas de receptación de hidrocarburos que marca la normatividad jurídica de la ley 1028 en su artículo 327, en los cuales son temas que acobijan del apoderamiento de hidrocarburos. Bueno, relativamente llevamos unas funciones que se hacen a cabo dentro del grupo de operaciones especiales de hidrocarburos realiza a diario, que son patrullajes preventivos y de control para contrarrestar los temas de apoderamiento de hidrocarburos en los oleoductos de propiedad de Ecopetrol. La campaña tuvo lugar la mañana de este miércoles en el sector de la carrilera Barrio Palmar, Comuna 4 de la ciudad. Bueno, en compañía nos encontramos de los funcionarios de cuadrillas recorredores de Ecopetrol, las cuales también vienen a hacer sensibilización sobre las consecuencias que pueden tener aquellas personas que manipulan de forma fraudulenta los oleoductos, y qué consecuencias pueden obtener debido a estas manipulaciones que se hagan, ya que no son acordes, y las altas presiones que manejan estos oleoductos lo que hacen es ocasionarle incluso un daño a la naturaleza, e incluso hacerse daño a la integridad física de las personas. Los uniformados recordaron lo grave que es el delito de hurto de combustibles a la nación, de allí la razón para adelantar la labor cumplida con las comunidades en el mencionado sector. Gracias por ver el video.